Me acomodo en tu bolsillo invisible Haz lo que quieras Desapareceré, me encogeré Acerrado tu calor Defeccionando, descomponiéndome Mientras canto en la hora más oscura de la noche Demasiado, demasiado duro intentarlo Mientras me caigo y me recoges Y me acomodo en tu bolsillo Invisible, haz lo que quieras Me encogeré, desapareceré Mientras me caigo y me encogeré Oh 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 Oh, 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 oh